Siete de la mañana con treinta, aquí tienes la mermelada tal y como es. Pues los fanáticos de la saga del Crepúsculo o Twilight, como todo el mundo le conoce, ya van a poder tener el Vampiro Perfume o el Perfume Vampiro. Ay, come on. Esta fragancia es de edición especial y solamente la vas a poder adquirir hasta el 18 de noviembre en un sitio de internet que se llama Twilight Beauty y está inspirado en Bella, ¿ok? Huele a manzanilla, a fresia, a pachule y a cítrico. Y a podrido. O sea, pesan los vampiros, ¿no? Así que si tú eres súper fanático de Twilight, ya sabes dónde adquirirlo. Búscalo bajo Twilight Beauty y ahí lo vas a encontrar porque solamente en internet. Y por otro lado, te cuento que ya Justin Timberlake cumplió lo prometido. Este fin de semana se nos fue a Richmond, Virginia a bailar con la marín. Incluso cuentan por ahí que hasta ofreció servicios de maestro de baile y formó hasta una coreografía con toda la bola de marines ahí en la fiesta, ¿eh? Felicidades a Justin Timberlake. Y ahora sí que nos cuenta Paulina Rubio, ¿qué es lo que le da de comer a su chamaco que ya tiene un año? Tratando de darle el máximo amor. Y ahora que es un bebé, pues tratando de hablarle de todo lo que tiene que aprender el español y sobre todo sus cositas. Está aprendiendo a comer, pues, frijolitos y tortillitas y así. No, con eso que acaba de decir Paulina, ya se ganó a los que comenzaron a odiarla porque ya tenía el acento acá español, ¿no? Sí, tía, pero con eso de que dijo los frijoles, a mí me ganó. ¡Ya me dio hambre! Esta fue la mermelada tal y como es. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.